Bueno la semana pasada ya habéis visto todo el reportaje que hemos puesto de Marruecos y que se nos quedó muchos temas porque fueron cuatro días intensos en la cual no paramos hubo tantas situaciones y tantas cosas bonitas que no dio tiempo ponerlo todo así que ahora vamos a hacer unos minutos también con la dan coro y danza de ronda de mi tierra ya veréis que bonito estuvo ahí la casva que es el centro histórico de la ciudad de Tánger y actuaron al aire libre al lado del mar en un espacio único vamos a ver esta actuación de los coro y danza de ronda ¡Venga ese carito gordo para atrás chiquilla! ¡Eso es! Niña, sonata, la reja, que te tengo que decir, que te tengo que decir Recalita la reja, que recalito, compite, que no te quiero ni ver Y el rezo que tú me dices te lo vengo a demorrear Toma, que toma, que toma, dale, que dale, que dale Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma Toma, que toma, que toma, dale, que dale, que dale Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma ¡Venala! Quiero vivir en Granada solamente para oír Las caparas de la vela cuando me voy a dormir Y ese sonido que tiene que me hace bien recordar Cuando María la veaba de pena se echa a llorar Toma, que toma, que toma, dale, que dale, que dale Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma Toma, que toma, que toma, dale, que dale, que dale Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma ¡Venala, guapos! Anda y vete pa' la calle que te voy a regalar Que te voy a regalar Y un pañuelito para tarde Y al verte así de elegante Que tenían que decir Ahí va la reina del cielo, vestida de cañía ¡Ay! Toma, que toma, que toma Dale, que dale, que dale Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma ¡Ay! Toma, que toma, que toma Dale, que dale, que dale Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma ¡Mirad! ¡Esto es! ¡Cómo no, a Córdoba, chiquilla! ¡No, a Córdoba, chiquilla! ¡Ap Dropbox! ¡Con el Gito, Gito, Gito! ¡Con el Gito, 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 va! ¡Con el Gito, Gito, Gito! ¡Con el Gito, 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 va! No me mire a la cara, que me pongo colora, no me mire a la cara, que me pongo colora. Y una malagueña fue a Sevilla de los toros, y en la mitad del camino la cautivaron los hombros. Y en la mitad del camino la cautivaron los hombros, y a mí no me mata el toro, ni tampoco los soleros. Y a mí no me mata el toro, ni tampoco los soleros, y a mí me mata una niña que tenga los ojos negros.